¿Qué es la gestión reactiva del riesgo de desastres? Docente de la maestría de gestión de riesgo de desastres, docente de diplomado virtual de la Escuela de Negocios de Gobierno, instructor de varios cursos, entre ellos podemos destacar el sistema de comando de incidentes. Téngase en cuenta que este es un curso que de alguna forma va a preparar a las cabezas que van a asumir el liderazgo en una emergencia y obviamente tiene una vasta experiencia en el INDESI. ¿Estamos listos este ingeniero? Listo, entonces queda, el público es suyo, se lo entrego entonces. Gracias. Muy buenas noches con todos, señores profesionales. Mi nombre es Miguel Ángel Ferrer Recarte. Yo soy ingeniero de profesión al igual que ustedes. También soy docente en algunas universidades en cuanto a unas maestrías, diplomados, en la gestión del riesgo de desastres. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la gestión reactiva de la GRD. Un tema muy importante, ¿no? Porque después del sismo del 2007, donde realmente el sistema no se llamaba SINAGER, Sistema Nacional de la Gestión del Río de Desastres, sino se llamaba SINADESI, Sistema Nacional de Defensa Civil. Cambió mucho, porque no hubo una respuesta adecuada de nuestras autoridades, de los miembros conformantes del sistema. Entonces vamos a tratar un poquito sobre este tema de la gestión del riesgo de desastre, que a partir del 2011 se viene dándonos, de acuerdo a la ley 29.664 y al decreto supremo 048, que es su reglamento. Todos dados en el año de 2011. Ya no hablamos, señores, de desastres naturales. Ahora hay un nuevo enfoque. El nuevo enfoque son riesgos. Y los riesgos es una terminología que resulta de dos términos, los peligros y las vulnerabilidades. Los fenómenos, tenemos un sinnúmero de fenómenos, pero ¿cómo se convierten en peligro? ¿Y qué cosas son las vulnerabilidades? ¿Qué tanto un peligro nos puede hacer daño en diferentes campos? Daños personales, daños materiales, daños sociales, etc. Entonces, nuestro país, señores, presenta un sinnúmero de riesgos. Nuestro país es rico en diversas actividades, en las actividades de agricultura, de minería, pero también nos presenta grandes riesgos. Uno de ellos son los sismos, señores. Los sismos, ¿por qué se producen? Por el proceso de subducción de la placa de Nazca y la placa sudamericana, que genera una gran cantidad de energía en el subsuelo. A nivel de todo el planeta existen 12 grandes placas. Así, en Norteamérica tenemos también la placa de Cocos, la placa caribeña. En nuestro país, bajo Sudamérica, tenemos la placa sudamericana. Y frente a nuestras costas, tenemos la placa de Nazca. La placa de Nazca, señores, se introduce sobre la placa sudamericana aproximadamente de 8 a 10 centímetros al año. ¿Qué produce eso, señores? Entonces, una gran cantidad de energía. Esa energía se libera de dos maneras. Se libera a través de la vulcanología y se libera a través de la sismología. Nuestro país se encuentra dentro del cinturón de fuego del Pacífico, donde se presenta más del 80% de la actividad sísmica en nuestro planeta. El Instituto Geofísico del Perú, señores, a través de su jefe, el ingeniero Tavera, ha hecho una serie de estudios a lo largo de nuestra zona costera. Y están determinando que hay una gran concentración de energía en varios puntos. En la zona norte de nuestro país, entre Cazmich y Chimbote, en la zona centro de nuestro país, en Lima y en la zona sur, ¿no? Aproximadamente entre Arequipa y Moquegua. Esta concentración de alta energía, señores, a la hora de disiparse, puede alcanzar magnitudes de 9 grados en la escala de Richard. Nuestro país, señores, no ha tenido un megaterremoto de esa magnitud. Chile, en 60 años, ha tenido 10 megaterremotos. Acá hay muchas personas jóvenes. ¿Desde cuándo no hay un sismo de nivel de terremoto acá en Lima? En el 2007 hemos tenido en Ica, ¿correcto? En el 2001 al sur, en Arequipa. En el 96 en Nazca, etc. Pero acá en Lima, señores, señoras, no tenemos un sismo de 1974. De nivel de terremoto, a cada momento hay movimiento sísmico de 3.1, 3.8. ¿Qué está pasando? Existe un silencio sísmico. Los especialistas, los científicos manifiestan que cada cierto periodo de tiempo debe liberarse de la energía que está en el subsuelo. Diosito es bueno con nosotros. Manda los sismos al norte, en Ecuador. Manda los sismos por Chile. Y a nuestro país, menos mal. Pero frente a esto, ¿estamos preparados? Hace poco escuché una pregunta de un participante, que me hizo al expositor que me antecedió. ¿Qué hacemos con las autoridades que no se comprometen con su población? ¿Qué hacemos? Y acá hay algo bien lógico, señores. Los candidatos tienen algún perfil para ser alcaldes, tienen algún perfil para ser gobernadores regionales. Nuestros congresistas tienen algún perfil, señores. No hay perfil. Basta ser ciudadano y tener su identificación. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Que nuestras autoridades tengan un perfil que conozcan sobre GERED, sobre gestión del riesgo de desastres. La planificación, señores, va de la mano con todos los proyectos de desarrollo. La gestión del riesgo de desastres también. Bien. Lurigancho, Chocica, lo mencionaron hace un momento. Es un bonito distrito. Tiene alrededor casi de treinta y tantas quebradas. Quebrada de Quiro, quebrada de Pedregala, Onda, etc. ¿Qué ha pasado con sus quebradas? Se han estrangulado. El cauce de las quebradas, hay viviendas en ambas márgenes. Vienen las lluvias intensas como en este año y piden su cauce, al igual que los ríos. Entonces, es un tema que debe empezar desde la cabeza, señores. Desde las autoridades, de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Y el que estos gobiernos regionales y estos gobiernos locales, así como los sectores, desarrollen los procesos de la gestión del riesgo de desastres. Y esos procesos los vamos a ver más adelante. Los tsunamis, otro riesgo de los cuales estamos expuestos. Los sismos, señores, se originan bajo el continente, bajo tierra y bajo la fosa oceánica. En otros términos, bajo el mar. Con ciertas características, con ciertos parámetros. Sismos de magnitud de 7 grados, con profundidades menores, a 40 kilómetros, generan este riesgo. Generan los tsunamis, señores. Y acá hay algo que lo digo yo siempre en mis exposiciones. Y lo tomamos como un efecto multiplicador para nuestras familias. Muchos de nosotros a veces veraneamos, ¿correcto? No vamos a la playa. Sismo de 7 grados, señores, es un sismo que nos ladea de un lado a otro. Un sismo de 9 nos empuja. Si alguna vez estamos en la playa, en una zona costera, se presenta un sismo que me ladea de un lado a otro, yo no espero a que la DHIN, la Dirección de Hidrográfica y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, en coordinación con el IGP y en coordinación con el INDECI, no, me den la alarma respectiva. ¿Correcto? Porque acá hay dos definiciones. Lo que es alerta y lo que es alarma son definiciones muy diferentes y tenemos que tenerlas claras en ese sentido. Si tenemos un sismo de origen cercano, la primera ola, señores, viene en 15 a 20 minutos. ¿Cuánto demorará entre las coordinaciones de la HIN, IGP e INDECI, medios de comunicación dirigidos a la población en general? Por lo menos, ingeniero. Entonces, como desarrollo de cultura, que es algo muy importante la cultura, la cultura de prevención, señores, tenemos que tener esta casuística. Sismo de 7 grados evacúas hacia zonas altas. En 1746, muchos de nosotros ni siquiera estábamos en el pensamiento de nuestros abuelos, bisabuelos, se produjo un sismo frente a las costas del Callao, 8.8, un mega terremoto. Produjo dos grandes olas de 12 y 14 metros, de 5.000 personas que habitaban en Callao, quedaron vivas solamente 200. Y no solamente tenemos los de origen cercano, tenemos los trasoceánicos. En Japón puede producirse un sismo bajo la fosa oceánica, las olas van en ambas direcciones, frente a las costas del Japón y frente a nuestras costas. En Japón, ese tsunami transoceánico demora entre 8 a 10 horas, pero en Hawái hay una estación de monitoreo, en Hawái o no hay uno, que a través de los mariógrafos determinan la velocidad, el tren de olas. En alta mar, el tsunami es imperceptible, tiene una altura de 10 a 15 centímetros. No hace daño, no impacta a las naves. Cuando llega a la costa, empieza a crecer la ola en altura. Bien. La actividad volcánica es otro evento de geodinámica interna. La energía se libera a través de los sismos y a través de los volcanes. Acá en nuestro país tenemos algunos volcanes que están activos. Tenemos en Moquegua, tenemos en Arequipa, señores. Entonces, es otro riesgo al cual la población está expuesta. Y qué importante, señores, que la población tenga este concepto de la GERD. No busquemos que la autoridad lo tenga, sino la misma población. Yo no puedo exponer a mi familia a un riesgo. No puedo yo hacer una actividad de vivencia cerca a un volcán que en cualquier momento entre en actividad. O sea, no es una responsabilidad solamente de nuestras autoridades al dar, pues, licencias para las edificaciones, para las viviendas de construcción, sino también de la propia persona. Movimientos en masa. Todo lo que es, señores, los deslizamientos. Yo creo que ya el expositor anterior ha explicado todos los eventos de geodinámica externa, como son los huaycos, como son los deslizamientos, demoronamiento de rocas, etc. Las indignaciones. Este año hemos tenido bastantes problemas, señores, bastantes daños por las lluvias intensas. Los ríos se han desbordado pidiendo sus causas. La gran mayoría de las cuencas se encuentran colmatadas. A veces pensamos que el río es para hacer depósitos, depósito de material de construcción, depósito de desechos sólidos. Y el río pide, las aguas piden su causa. Y encuentran, pues, un río colmatado, lleno de desechos sólidos, lleno de materiales de construcción, ¿no? Y produce, pues, los desbordes y, por ende, las inundaciones. Salimos de este niño costero y se nos avecina el tema de las heladas. No las heladas que se toman los caballeros los fineses, este es otro tipo de heladas. Heladas que se presentan, pues, a 3.500, 3.800, 4.000 metros de altura. Y también en la zona de selva el friaje. Le llamamos friaje porque en la selva está acostumbrada la población, ¿no?, a temperaturas, pues, de 32, 33 grados. Le baja, pues, a 25, a 24 y 23. Y ya la población de la selva, ella saca sus chompitas y su casaca para poderse abrigar. Entonces, viene eso, el friaje viene por los vientos que vienen del sur y se introducen por la selva, se introducen por Madre de Dios, etc. Entonces, eso hace que las temperaturas bajen. En nuestra sierra tenemos el problema de las heladas con mucho daño. Menos mal que hay un plan multisectorial que ya ha sido aprobado y que tiene por compromiso todos los sectores el sector agricultura, el sector transporte, el sector salud, con diferentes tareas puntuales. El INDECI también. La semana pasada hemos tenido una simulación de heladas y friaje a nivel nacional. Entonces, venimos trabajando también en ese aspecto. Bueno, ahora le llaman, creo, escasez de recursos hídricos, ¿no? a la falta de agua, ¿correcto? Por ende, tenemos una serie de riesgos, señores. Por un lado, tenemos las heladas, el friaje, las sequías, por otro lado, las lluvias intensas. Entonces, frente a ello, importante, ¿no? Trabajar los aspectos de prevención, trabajar el aspecto de reducción, ¿no? Estimando primeramente nuestros riesgos, ¿no? este es un problema, señores, que lo estamos descuidando y proviene del calentamiento global. El calentamiento global, señores, está alcanzando niveles 16 UV, 17 UV. ¿y qué cosa está produciendo un proceso de desglaciación de todos nuestros glaciares? ¿Ustedes alguna vez de repente han ido a visitar Pastor Uri, un hermoso glaciar en Ancash, en la ciudad de Huaraz? Vayan y visítenlo, por eso es un cerro totalmente negro, por el proceso de desglaciación de los glaciares. Ya lo han dicho, de acá, 70, 80, 90 años, los glaciares van a perderse totalmente. El polo norte, el polo sur, de igual manera. ¿Y qué va a traer eso como acolación, señores? La falta de agua. Señores, el agua va a ser la guerra del futuro. No vamos a tener agua y va a ser un gran problema para nuestras futuras generaciones, para nuestros bisnietos, tatarañetos, etc. Algo se hará. El potabilizar el agua de mar es costosísima y aún así no se baja la cantidad de sal. Entonces, esto va a ser un gran problema. Por desglaciación, se presentan también una serie de aludio. Por ejemplo, tenemos en Guaraz, una laguna de Palcacota. En 1941, esta laguna de Palcacota se basó por efecto de la desglaciación de un glaciar. más de 4.000 personas fallecidas. Y si tocamos más aspectos, podemos tocar el sucedido en Yungay, más reciente, ¿correcto? 31 de mayo de 1970. ¿Qué sucedió ahí? Muchas personas dicen sismo en Yungay. Pero el sismo fue frente a las costas de Chimbote, bajo la fosa oceánica, producto de ese sismo. Parte de la cornisa de Huascarán Norte, que está a 7 kilómetros, colapsó. Y eso trajo como consecuencia un alú. Tapó todo Yungay y todo el centro poblado menor de Ranrailca. Y esto no debe pasar, señores. ¿Cuántas víctimas? 67.000 víctimas, señores. ¿Qué importante es la gestión del riesgo de desastre, caballeros? ¿Qué importante antes de establecer, construir ciudades, se tome en cuenta qué puede suceder, qué puede pasar, el levantamiento de mapas temáticos de peligro, de vulnerabilidades, de mapas temáticos de riesgos y en función de ello, hacer pues ciudades que sean sostenibles en el tiempo? Esto no debe pasar. y esto puede volver a pasar, señores. ¿Por qué? A ver, existe el calentamiento global, tenemos un proceso de desglaciación de nuestros glaciares, nuestros macizos ya no son los de antes. Hemos manifestado también, ¿no?, que el IGP ha hecho estudios donde se ha visto que hay una gran cantidad energía en el subsuelo, uno de los puntos, Casmichimbote, puede volverse a presentar esto. Bien, el fenómeno del niño, señores, el calentamiento de las aguas, las temperaturas, un proceso de nubes, lluvias intensas, donde ha causado grandes daños. Grandes daños ha causado este niño costero. Nosotros tenemos hasta el 18 de abril un total de 109 provincias declaradas en emergencia, 874 distritos, hemos hecho una evaluación de daños a nivel nacional, donde se tiene 171 mil 372 damnificados del niño costero, señores. ¿Cuántos afectados tenemos? Un millón diez mil doscientos ocho personas afectadas, todos estos señores del niño costero. En el 2015 se trabajó mucho la prevención. Hubo partidas para los diferentes gobiernos locales, regionales, para diferentes instituciones, para el ANA, etc. Se levantaron mapas de evacuación conjuntamente con la Autoridad Nacional del Agua y con las autoridades locales. Se trabajaron con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales. Pensábamos que se iba a tener, según el ENFEN, que era la autoridad autorizada, íbamos a tener un niño extraordinario como el año 97, 98. Pero no, menos mal, tuvimos un niño moderado en 2016. Pero para este 2017 no se trabajó mucho esa parte de la prevención. Nadie se anunció este niño costero. Las instituciones técnicas científicas no lo anunciaron y se vino este niño costero, señores, que mucho daño nos ha hecho. Bueno, estos son unos cuadros en cuanto a las poblaciones damnificadas y afectadas. Acá tenemos las viviendas destruidas e inhabitables, 39.204 viviendas destruidas e inhabitables, señores. ¿Cuántas viviendas afectadas? 221.761 viviendas afectadas. Daños en carretera, carretera destruida 2.598 kilómetros, carreteras afectadas 6.159 kilómetros, señores. Y esto trae como acolación que las diferentes localidades y distritos se aíslen. pese a estar afectadas, destruidas las viviendas no podían ni siquiera llegarse vía terrestre. Acuérdense ustedes, se han hecho varios puentes aéreos en nuestra zona norte del país. Daños a la agricultura, áreas de cultivo perdidas 22.000 hectáreas, áreas de cultivo afectadas 54.000 hectáreas. Puentes destruidos, 807 puentes destruidos y 515 puentes afectados. Y así se han hecho un sinnúmero de albergues a lo largo de todas las zonas afectadas por el niño costero, con instalación de carpas, con instalación de ollas comunes para lo que corresponde a los vivres, etc. Tenemos otro tipo de amenazas también, las amenazas antrópicas, las plagas y las epidemias, eso también se presenta como un riesgo. Bien, hecho este preámbulo, la gestión reactiva se enmarca dentro del Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres. Esto es aprobado mediante una ley, la Ley 29664 de febrero del 2011 y su reglamento, el Decreto Supremo 048 del 2011. El fin supremo de la gestión del Río de Desastres, señores, es la persona humana. Ese es el Supremo, así como el fin supremo de la Constitución Política del Estado. Composición del Sinajer, cómo está compuesto el Sistema Nacional de la Gestión del Riego de Desastre. El Conajer, la Comisión Nacional de la Gestión del Riego de Desastre. ¿Quiénes lo componen? Todos los ministros. Todos los ministros integran el Conajer. Tenemos el CEPLAN, todo lo concerniente al planeamiento, el INDECI, el CENEPRE, tenemos los gobiernos regionales y locales, las entidades públicas, las Fuerzas Armadas Privadas, la Sociedad Civil. ¿Quién es el ente rector de todo el Sistema Nacional de la Gestión del Riego de Desastre? La Presidencia del Consejo de Ministros. Y también ese término de Presidencia ya debe cambiar, ¿no? Presidente es uno solo. Presidencia del Consejo de Ministros. Bien, los conformantes del SINAGER por niveles de gobierno, ¿correcto? Hay tres niveles de gobierno, el gobierno nacional, regional y local. Tenemos 92 entidades en el gobierno nacional, entre ministerios, organismos públicos, organismos constitucionales, ministerios públicos, RENIE, entre otros. Tenemos 25 gobiernos regionales y los gobiernos locales tenemos las municipialidades provinciales 196 y la distritales 1678. Todo esto nos hace 1991 entidades conformantes de gobierno. bien, el Sistema Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres señores, enmarca siete grandes procesos, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y los sectores tienen que desarrollar estos procesos y sobre eso hay que trabajar señores. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Muchos gobiernos regionales, muchos gobiernos locales no desarrollan los procesos. ¿Por qué? Porque tienen una debilidad en sus documentos de gestión institucional, no los enmarcan. ¿Qué sucede? Los procesos le dicen al jefe de la oficina de defensa civil o al jefe de la gestión del riesgo de desastres usted tiene que hacer prevención, usted tiene que hacer estimación, usted tiene que hacer reducción, pero eso tiene que estar en el documento de gestión institucional. ¿Qué cosa es el documento de gestión institucional? Los reglamentos de organización y funciones de las instituciones. Ninguna unidad orgánica, llámese los municipios, los gobiernos regionales o de los sectores, si no está enmarcado en su rojo una función, no la desarrolla. El planajer, que es el sombrero, que es el paraguas del sistema nacional de la gestión del riesgo de desastre, o sea, el planajer Planeamiento Nacional de la gestión del riesgo de desastre, enmarca este punto. Los gobiernos regionales, locales y los sectores deben en sus documentos de gestión institucional desarrollar estos procesos. ahora, la GERED conlleva tres componentes, el componente reactivo, que es el que desarrolla el INDECI, que está pintado de naranja, la preparación, la respuesta y la rehabilitación, y también el componente prospectivo y correctivo, que es el que está pintado de blanco, que ejecute el CENEPRE, que es la reducción, la prevención, la estimación y la reconstrucción. Estos órganos, tanto el INDECI como el CENEPRE, son órganos que asesoran, orientan en sus procesos, cada uno de ellos. quienes ejecutan estos procesos, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y los sectores. ¿Qué rol hacen los integrantes del SINAGER a través de los procesos de la GRD? El CONAGER, que es la Comisión Nacional de la Gestión del Riego de Desastre, ve los siete procesos, la estimación, la prevención, la reducción, la preparación, la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. El CENEPRE, ve los procesos de estimación, prevención, reducción y reconstrucción. El INDECI, ve los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, intervienen en dos procesos, en el proceso de la preparación y en el proceso de respuesta. Y ellos intervienen ahora de oficio, no es necesario mandarles un documento para que ellos participen en esos procesos, ellos intervienen de oficio. Tenemos luego el Ministerio de Economía y Finanzas, que también ve los ocho procesos, los sectores de igual manera, los gobiernos regionales y locales también. y por último también, la población en general, que también interviene a través de los ocho procesos. Dentro de la gestión reactiva, tenemos tres procesos, como hemos manifestado, el proceso de la preparación, que es el proceso donde se elaboran los planes, que es el proceso donde se ejecutan simulacros, donde se ejecutan simulaciones, que es el proceso donde se da el desarrollo de capacidades para los tres niveles de gobierno. Este proceso de preparación tiene varios subprocesos, el planeamiento, el desarrollo de capacidades para la respuesta, la gestión de recursos para la respuesta, el monitoreo de alerta temprana, la información sobre escenario de riesgos, la información pública y la sensibilización. el proceso de la respuesta, que es la atención a la población que resulta en calidad de damnificado, a la población que resulta en calidad de afectado, también tiene varios subprocesos, uno de ellos la conducción y coordinación de la emergencia, que se da pues en dónde, en los centros de operaciones de emergencia, los centros de operaciones de emergencia, es donde se recopila información y en cada centro de operaciones de emergencia hay una sala de crisis, en esa sala de crisis están todas las autoridades conformantes del grupo de trabajo, de la gestión del riego de desastre y los conformantes de la plataforma de defensa civil, con la información que tienen del COE, toman decisiones, conducen, el análisis operacional, ¿no? El análisis operacional, la identificación de los daños, ¿no? ¿Cómo identifico yo los daños? A través de la evaluación de daños y análisis de necesidades, que es un aplicativo que se da para el análisis operacional, busque el salvamento, la parte de salud, comunicaciones, y acá quiero pararme un poquito en esto de las comunicaciones, ¿todos ustedes conocen el 119? Teléfono de emergencia de mensaje de voz, ta, 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 hay algunos sí que conocen y el resto, importantísimo señores, después del sismo del 15 de agosto del 2007, las comunicaciones, todas las comunicaciones se colgaron, no había cómo comunicarnos con nuestras familias, con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres, y de ahí salió el teléfono de emergencia, el número de emergencia, perdón, el 119, que es un mensaje de voz, que usted agarre y le dice a su esposa, a sus hijos, en caso de una emergencia, por favor, ustedes me llaman a mi teléfono y me dejan un mensaje de voz, y me dicen, yo estoy bien, la esposa que está en el trabajo, está bien, el hijo que está en la universidad, me llama y me dice, estoy bien, la hija que también está trabajando, le dice, está bien, a la chacha que trabaja en la casa, la empleada del hogar, la chacha, la muchacha, le dices, señorita, ¿saben qué? Usted si hay un sismo, me llama por teléfono y me dice, si el bebé en la casa todo está bien, ¿qué se llama eso señores? cultura de prevención, tenemos que ser personas resilientes, todos tenemos que conocer de este teléfono de emergencia, 119 señores, marca 119, marcan 1, y ahí le va a pedir el teléfono al cual, quieren dejar el mensaje, dejan el mensaje y cuelgan, la otra persona, marca 119, marca 2, marca su propio teléfono, y escuche el mensaje de Dios, importantísimo esta parte de las comunicaciones señores, para tener la tranquilidad de poder desarrollar nuestros trabajos, ustedes pueden trabajar muy bien en una empresa, y la empresa le dice, venga a ustedes señores, no, lo primero que yo tengo que ver es si mi familia está bien, eso es mentira, yo trabajo en Indes, en Indes me dicen, ingeniero, venga usted porque hay una emergencia, un momentito, quiero ver si mi esposa, mis hijos, están bien, y voy a trabajar tranquilo, es así o no señores, así es, los elementos policiales, los elementos de primera respuesta, las fuerzas armadas, entonces, ese 119 señores, está, se publicó, después del CIMO, en el 2007, ¿cuántos años? casi 10 años, y fíjese, ¿no? como aún todavía, no lo conocemos, entonces, falta mayor difusión, tenemos que tener difusión, en estos aspectos, que de una u otra manera, nos pueden ayudar, en una emergencia, bueno, luego la logística, que es un subproceso, de la respuesta, la asistencia humanitaria, y la movilización, y el otro proceso, en el cual, está la gestión reactiva, es la rehabilitación, que es el restablecimiento, de servicios públicos, de infraestructura, la normalización, progresiva, de los medios de vida, la continuidad, en los servicios, y la participación, del sector privado, hay niveles, de emergencia, dentro de la, de la ley 29664, existen cinco niveles, de emergencia, en el nivel 1, en el nivel 2, y en el nivel 3, corresponde, atender la emergencia, a los gobiernos locales, y los gobiernos regionales, el nivel 4, y el nivel 5, el INDESI, ahí interviene, en el nivel 4, el INDESI, coordina, y los gobiernos regionales, conducen, la emergencia, y todo esto, se basa, en declaratoria, de estado de emergencia, tanto en el nivel 4, como en el nivel 5, en el nivel 5, señores, es una emergencia, ya, que ha sobrepasado, la capacidad, del país, donde el INDESI, coordina, y ejecuta, participación, de las fuerzas armadas, en la gestión, del riesgo, de desastre, según nuestra ley, 29664, ellos participan, en la preparación, y en la respuesta, en esos dos procesos, ellos participan, como hace un momento, les manifesté, de oficio, ya no es necesario, hacerle un escrito, una carta, un documento, para que ellos puedan participar, suscitar la emergencia, ellos como elemento, de primera respuesta, participan, perdón, ingeniero Ferrer, cinco minutos, le queda, cinco minutos, ok, muchas gracias, ellos también, las fuerzas armadas, establecen previsiones, presupuestales, a través de su programa, presupuestal, 068, para atenciones, de emergencia, el INDESIS, también participa, dentro de la educación, en la gestión reactiva, correcto, tenemos un programa, de educación comunitaria, dirigida, a los niveles, a los tres niveles, de gobierno, como es la evaluación, de daños, centro de operaciones, de emergencia, plan familiar, atención primaria, de salud mental, sistema de comando, de incidentes, busque y rescate, en estructuras colapsadas, a nivel liviano, todos estos cursos, desarrolle el INDESIS, dirigido a los tres niveles, de gobierno, también tenemos un programa, de educación formal, tenemos convenios, con la Universidad Continental, para el desarrollo, de maestrías, en gestión del riesgo, de desastre, diplomados, en gestión del riesgo, de desastre, también en el, en el centro, de altos estudios nacionales, y también, en, un diplomado virtual, de la escuela, de negocios, U-Tribium, tenemos un programa, de educación virtual, tenemos una plataforma, virtual señores, a través de la plataforma, INDESIS EDUCA, donde desarrollamos, también virtualmente, todos estos cursos, que ustedes aprecian, acá en educación comunitaria, y material educativo, para su difusión, para la respuesta, y rehabilitación, nos apoyamos, en la red humanitaria, desarrollamos planes, operativos, binacionales, con Ecuador, con Bolivia, hacemos cursos, con ellos, de igual manera, también tenemos, un memorando, de entendimiento, con el grupo empresarial, para todo lo que es, la red de ayuda humanitaria, simulacros nacionales, señores, hay que participar, en los simulacros nacionales, esto nos deja, una preparación, para todos, a nivel familiar, a nivel de nuestros, centros de trabajo, etcétera, tenemos un simulacro, de cismos tsunami, para este 31 de mayo, diurno, 10 de la mañana, 31 de mayo, no, acuérdense ustedes, que un 31 de mayo, hubo esa desgracia, en Yungay, tenemos un simulacro, multipeligro, el 11 de julio, a las 3 de la tarde, vespertino, correcto, multipeligro, lo llamamos, ¿por qué? Porque eso va de la mano, con los diferentes escenarios, por ejemplo, en Ancas, en una provincia de Ancas, donde se produce, una serie de deslizamientos, se producen huaicos, el enfoque, del simulacro, tiene que ir dirigido, a ese tipo de peligro, el Urigancho, Chocica, de igual manera, donde hay deslizamientos, desmoronamiento, de rocas, el enfoque, el simulacro, tiene que ir dirigido, a ese tipo de peligro, tsunamis, de igual manera, la punta, el callao, el enfoque, tiene que ir dirigido, a ese tipo de peligro, sismo y tsunami, el 13 de octubre, a las 8 nocturno, y el 3 de noviembre, tenemos también otro, el sismo y tsunami, a las 3 de la tarde, vespertino, estos son los procedimientos, para la declaratoria, de estado de emergencia, siempre los procedimientos, salen del gobierno regional, ¿no? Y siempre una declaratoria, de emergencia, por daños, tiene que tener, una evaluación, de daño, y está registrado, en el SINPAC, el SINPAC, es un aplicativo, del internet, significa el sistema, de información nacional, para la respuesta, y la rehabilitación, bueno, la capacidad, para la respuesta, nosotros, trabajamos en base, a puestos de comando avanzada, tenemos los CALA, que son los centros, de apoyo logístico avanzado, muchas veces, tenemos el almacén, en la capital del departamento, y para poder trasladarlo, viene de ayuda humanitaria, a la zona de impacto, demora mucho tiempo, entonces, ¿qué hacemos? instalamos un CALA, un centro de apoyo logístico, ¿no? Un almacén adelantado, bueno, también tenemos, el centro de comunicaciones, para el manejo de respuesta, los MER, y nuestros vehículos, de unidades móviles, para todo lo que es, el sistema de comunicaciones, un sistema de búsqueda y rescate, con convenio, con el grupo, de los bomberos, del cuerpo general, general de bomberos, que están especializados, en esto, tenemos alrededor, de 21 almacenes, a todo lo largo, y ancho de nuestro país, almacenes adelantados, que nosotros trabajamos, no, pero estos almacenes, son para, la atención de ayuda, en los niveles 4 y 5, los que hemos tenido, hace poco, en la, en el Nío Costero, bien, una sola fuerza, señores, Perú, una sola fuerza, gracias. Gracias.